Saludos desde la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. Mi nombre es René Bundalara y junto con la doctora Melina Vásquez del Instituto Gino Germani de Buenos Aires y la doctora Silvia Borelli de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, Brasil, coordinamos el curso virtual Movilización Social, Activismos de Acción Colectiva Juvenil, de CLACSO. Queremos invitarles a participar en esta iniciativa que surge del Grupo de Trabajo Juventudes, Infancias, Políticas, Culturas e Instituciones Sociales, cuya trayectoria data de poco más de 8 años. Los objetivos de este curso tienen como propósito central discutir las principales teorías y enfoques conceptuales acerca de los procesos de participación, movilización social recientes en los que los jóvenes y en términos categoriales la acción colectiva juvenil juega un papel central. Un segundo objetivo tiene que ver con el análisis de las formas de movilización social que han ocurrido recientemente en Iberoamérica y el Caribe, en los que de alguna forma la acción colectiva juvenil representa una de las dinámicas desde las cuales se puede analizar más ampliamente este tipo de procesos. La tercera finalidad de este curso está enfocada hacia la promoción y de la reflexión y análisis que los propios estudiantes y participantes puedan hacer respecto de experiencias situadas, de experiencias en las que de alguna forma puedan problematizar experiencias más cercanas a sus realidades, a sus contextos particulares. El curso tiene dos grandes bloques. El primer bloque hace referencia a los principales conceptos y debates actuales que se han suscitado en este campo de la participación y movilización social. está compuesto por cuatro clases en las cuales se discuten las teorías de la acción colectiva desde diversos enfoques y tradiciones. El segundo bloque, de corte más empírico, hace referencia al análisis y estudio de casos específicos que han ocurrido en las últimas dos décadas sobre los procesos y experiencias de acción colectiva. Los profesores que participan son Emelina Vásquez, Eduardo Langer, Pablo Bomaro y Andrea Bondillani de Argentina, Silvia Borelli y Rita Alves de Brasil, Sara Victoria Alvarado y Juliana Cubides de Colombia, María Isabel Domínguez de Cuba, Carles Feiza y Jorge Benedicto de España, René Undalara de Ecuador y Ernesto Rodríguez de Uruguay. Esperamos que haya interés por este curso y que podamos compartir cierto tipo de experiencias y debates que puedan interesar y dar luces sobre este tipo de procesos y dinámicas actuales. ¡Gracias!